Un año más, AgroSalamanca está en la feria agropecuaria de Salamanca, Salamac 2017. ¿Qué supone para esta empresa estar en esta feria? Bueno, pues como todos los años, y ya son muchos, pues por supuesto, para nosotros es importantísimo estar aquí y estar al lado de lo que realmente nos lleva a todo esto, que es el agricultor y el ganadero de la provincia de Salamanca. Y del sur de Zamora, que ahora explicará nuestro amigo Roberto, el porqué de todo esto. Estamos con José Antonio y Roberto, que nos lo he dicho al principio. ¿Qué ha supuesto esta fusión de los dos concesionarios? Bueno, este es un objetivo que tiene de las pocas dualidades que existían en España con respecto a maquinaria y tractores separados. Y la marca New Holland, y era el momento adecuado para hacerlo, decide dar la posibilidad a Salamanca de que se unifiquen las dos actividades. Tanto la maquinera por un lado, como los tractores por otro, en una sola empresa. Y esta nueva empresa, que empieza a funcionar el 1 de octubre, es Agrosalamanca. Adquiere el nombre de una de ellas, y es la integración entre FASA y la antigua Agrosalamanca. ¿Qué retos son los que se plantean a corto plazo entre estas dos empresas? Bueno, el primer reto importante, evidentemente, es el de, como mínimo, mantenimiento de mercado y el crecimiento del mercado. Implantar las nuevas tecnologías, unos sistemas, evidentemente, mucho más estructurados, y el poder ser la empresa de referencia en la zona que tenemos asignada, que es, como bien ha dicho antes José Antonio, Salamanca completa y zona sur de Salamanca, de momento, para maquinaria, esperemos que en el futuro para también la zona de tractores. Nos ha hablado del mercado. ¿Cómo está el mercado en esta provincia, en Salamanca? Bueno, el mercado en lo que se refiere a este año está muy igualado a lo que se refiere al año pasado. Ya no era un mercado en lo que se refiere a la provincia de Salamanca excesivamente alto, y en estos momentos, los datos que los tenemos muy fresquitos, estamos, digamos, muy paralelamente a los del año pasado. No hay crecimiento, pero tampoco hay bajada de mercado en lo que se refiere a tractores. En lo que se refiere a maquinaria, el mercado prácticamente ha sido el mismo también que en años anteriores, pero evidentemente lo que nosotros nos proponemos y queremos desde la nueva Agro Salamanca es el potenciar mucho más tanto la gama de tractores como la gama de maquinaria, cosechadoras, empacadoras, rotoempacadoras, etcétera, etcétera. ¿Qué acogida está teniendo hasta ahora en esta feria Agro Salamanca? Bueno, hasta ahora todo el mundo está muy interesado en conocer qué es lo que significa Agro Salamanca para New Holland, para la marca, e interesados en saber por qué esta unión. Y por lo tanto la acogida es tremendamente positiva, todos están muy de acuerdo en que era una decisión que había que adoptar tarde o temprano, y nos están apoyando mucho en que sea el inicio de una nueva asignadura y de un nuevo mercado para New Holland en esta zona. Imagino que para Agro Salamanca es importante estar aquí en esta feria, sobre todo para darse a conocer como esta fusión de FASA y Agro Salamanca ya conjuntamente. Está claro, es lo que pretendemos, de hecho insisto, la fusión o la integración de las dos marcas se inicia el 1 de octubre, pero hemos aprovechado Salamac 17 para presentarlo, para presentar la marca y la integración de tractores y maquinaria de la marca New Holland. No sé si tenemos un número aproximado de los productos de maquinaria, de las máquinas que podemos ver aquí hoy en Agro Salamanca. El número, sí, bueno, en realidad tenemos ahora mismo una representación de todo lo que se refiere a tractores para la ganadería, tractores cerealistas, que es más o menos lo que se vende en la provincia de Salamanca, así como las cosechadoras, empacadoras y retoempacadoras que tienen mucha influencia, sobre todo en el mercado ganadero. Por dejarlo muy claro, sobre todo referente a lo que son agricultores y ganaderos de Salamanca y Sur de Zamora, es que la unión y la fusión esta conlleva que mantenemos, sobre todo y fundamentalmente, el servicio técnico de Agro Salamanca en su totalidad, así como el servicio técnico de FASA que hasta estos momentos teníamos. Es decir, fusionamos y para tranquilizar, sobre todo a los agricultores y ganaderos de la provincia y Sur de Zamora, que los mecánicos y la gente que va a estar al frente del nuevo proyecto, vamos a ser los mismos. Vamos a terminar con un reto para Agro Salamanca en esta misma feria, en Salamac 2017, en una frase o un reto que se plantea Agro Salamanca en esta misma feria. El eslogan que estamos adoptando en estos días es que es la unión hace la fuerza y uno más uno van a ser algo más de dos, es lo que queremos. Agro Salamanca